se comen ustedes las uñas se comieron ustedes las uñas la gente que no se ha comido nunca las uñas dice eso es una chorrada eso hay que decidirlo como el que no ha fumado nunca dice eso dejar fumar hay que decirlo ya está igual no es tan fácil porque porque es una costumbre que se va adquiriendo y al final se hace tan rutinaria que uno no se entera que se está comiendo las uñas cuando se ve esas porras de dedos que le quedan al que se comen las uñas si se da cuenta de que está arroyéndoselas pero en el momento no pues eso es lo que tenemos que combatir para dejarse de comer las uñas déjense de untar sustancias tóxicas de pintárselas de no sé qué de poner un guante de boxeo qué más así cuando se les caiga la sustancia tóxica se les despinte o quiten el guante van a caer como aves rapaces sobre esas uñas la idea es reconvertir esa conducta y como lo hacemos vengan para acá vengan para la pizarra vamos a describir la conducta y vamos a describir el inverso cómo se revierte cuál es el mecanismo de perpetuación de una persona que se ruca las uñucas pues fíjense muy fácil son dos vamos a pintar una uña vamos a pintarla fíjense este este ya es un dedo profesional en comérselas porque todo esto ya es carne es decir el dedo va avanzando y la uña tendría que llegar hasta aquí pues no llega hasta ahí porque se las come que da miedo con que se las come con los piños mayormente un diente por aquí otro diente por aquí aquí está el labio superior y aquí está el labio inferior labio superior y diente diente como decía la pantoja la idea es si lo roemos porque lo roemos porque la sensibilidad de este labio superior y de este labio inferior ya está anestesiada no nos estamos dando cuenta que tenemos el dedo en la boca el cerebro no recibe esa información y segundo tremenda manía horrorosa de la gente que se muerde las uñas que es el jugueteo uñil es decir hay que meto la uña por aquí hay que la saco por allí hay que la vuelvo a meter entre los dos paletos hay que atascose pepe dame un hilillo que se me va a caer hay que metila por aquí y ceme sangre ahí seré boba es decir el jueguecito de la uña que muta por la boca la idea es nos pasamos tanto tiempo haciendo que tampoco nos damos cuenta por lo tanto nuestro cerebro está tontolinado y no se entera ni del paso 1 ni del paso 2 que hay que hacer que se entere cómo se va a enterar del paso 1 nosotros tenemos que cortar esta uña con corta uñas todo lo que podamos claro sin hacer sangre porque entonces la infectaremos porque porque cuando el morro y los dientes vayan a tocarla si está cortada ya no tan rara porque están acostumbrados a tener las uñas roídas si está cortada el borde es recto y entonces lo notan más primer paso y segundo paso cada vez que la uña esté dando vueltas por la boca la escupen al ojo del vecino no pero la escupen porque porque así le hacen al cerebro ser consciente de que están jugueteando con la uña déjense ahí les dejo con las uñas jugueteantes déjense de cosas raras prueben y hagan esto y ya verán como en un mes se dejaron de morder las uñas se lo garantizo ya verán ustedes prueben que no tienen ninguna contraindicación y no es ni más ni menos que hacer tratamiento cognitivo conductual así de fácil